Bueno, acá estamos de nuevo, estamos en la prisión. Una vez que dejé adentro de la prisión al matrimonio González Bermúdez Gabuti, les cuento que como hemos visto el coliseo de afuera, la torre Eiffel de abajo, corresponde ver la prisión más austral de afuera. ¿Correcto? Acá estamos. Ahí la tienen. Bueno, ahora después les muestro del otro lado. ¡Qué lindo mi palo de selfie! Bueno, que no es mío. Y bueno, ahora me di vuelta para verla yo, porque si no no veo. Ah, ahí allá, mirá, en esas paredcitas, me dijo Susana que estuviera en otro día. Esos agujeritos de la pared aquella, ¿eh? Esas son las celdas. Y la entrada está por allá atrás. Bueno, después se las muestro, ahí ven. Que tengo que levantar demasiadas cosas. Bueno, listo, chau, porque es muy largo. ¡Gracias! ¡Gracias!